El padre preguntó, juras amarla para siempre, respetarla y honrarla hasta la muerte, que nada los pueda separar, y fui testigo al escucharte decir, si la acepto y la cambiaste, por la primera que se te brindó, como lo hiciste, tan fácilmente te pregunto yo. Amigo sé que mal estoy haciendo, no sabes cuánto me duele en tus palabras, pero es que el amor por ella lentamente ha ido muriendo, y este amor nuevo se ha arraigado aquí en mi alma, y me duele por ella porque aún me está queriendo, y para estarle mintiendo amigo mejor es dejarla, y lo más triste es que, me he dado cuenta que, este amor nuevo no es, nada de lo mejor, sin embargo ves que, no me importa saber, del tipo de mujer, que me acompaña hoy. Amigo no te dejes robar, la felicidad, de tu lindo hogar, de un amor, de un amor, de un amor callejero, de un amor no sincero, de un amor mentiroso y pasajero, que se va con el primero. Amigo no te dejes robar, la felicidad, de un amor, 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 Dale gracias a Dios, porque Él te ha mostrado ese error tan grande Ya sabes que este amor puede acabarte, sé fuerte, ve a buscar a tu mujer Puedes recuperar ese valioso tiempo ¿Qué perdiste detrás de aquella que no puede brindarte un sincero amor? Dime qué esperas de alguien que un lindo hogar derrumbó Tienes razón en todo lo que dices, y no sé lo que me pasa, no lo entiendo Hice una aventura y ve lo que me está sucediendo Dios quita esta locura de mi vida que termina Es una fuerza extraña la que me lleva a hacer esto Quiero volver a casa amigo, pero es muy difícil Me duele tanto ver a esa buena mujer que me supo querer Con muy buena intención, Dios mío perdóname Y aparta a esta mujer, Dios mío devuélveme Pa' mi esposa el amor, así se habla amigo Amigo no te dejes robar La felicidad de tu lindo hogar De un amor, de un amor, de un amor callejero De un amor no sincero De un amor mentiroso y pasajero Que se va con el primero Y de un amor, de un amor, de un amor callejero De un amor, de un amor no sincero De un amor mentiroso y pasajero Que se va con el primero